Y ahora dejamos por un momento Latinoamérica y vamos directamente a Europa, España es el destino para actualizar en Valencia lo que está pasando en un colegio que estaba inundado y lamentablemente sufren otra víctima fatal porque murió un operario. Estamos hablando del colegio Luis Vives de Mazanaza, uno de los afectados por la dana que finalmente se desprendió el techo. Estaban trabajando allí para poder rescatar y reconstruir las instalaciones. No nos olvidemos que todo está alterado, también está suspendido como lo que corresponde a las actividades institucionales, escolares, sociales y mucha gente, más allá de lo que es la defensa civil, más allá de lo que es el espacio de la obra pública por parte del gobierno regional, inclusive por el gobierno provincial después de la declaración de zona de desastre y el envío de diferentes etapas económicas para reconstruir a la región. Esto sin dudas pone más dolor sobre la tragedia que se vive en Valencia y vuelve postergada esta posibilidad de que regresen las clases, de que los más chicos retomen su cotidianeidad, retomen su día a día. Y lo cierto es que en este caso estamos hablando, reiteramos, de una víctima fatal por el trabajo que llevaban adelante para rescatar un instituto escolar en Valencia. Fíjate las imágenes, que es sin dudas el después, como muchas veces hemos compartido como estaba antes, el desastre natural y también respecto a la infraestructura y un trabajo que va a llevar mucho tiempo para que Valencia se vuelva a poner en pie tal y como se conocía.